¿Cuáles eran los integrantes del grupo Garibaldi que no cantaban ni hacían playback? Les recuerdo a nuestros invitados que esto es una competencia y no deberían de estar bailando. Tómenselo, por favor, muy en serio, porque esta sección del programa Tonight se llama... Claro que sí, ya saben la dinámica. Yo hago una pregunta a alguno de ustedes. La pregunta tiene que ser un poquito incómoda. Claro, 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 venga, venga. No necesariamente, pero tienes una pregunta fuerte y ustedes tienen la opción de contestar la pregunta o de echarse un shot de tequila o de cantar una canción al azar en el karaoke, ¿ok? Ok. A mí me has invitado a un programa decente, pero bueno. Cuando le vi el pelo azul, no me lo tomé tan sencillo. No, maestro, ¿quién dijo yo primero? ¿Con quién empiezo? ¿Con las damas? Tú no tomas mucho, ¿verdad? No, no tomo. No, entonces... Aquí te lo dejamos en medio, te dejamos medio caballito. Llevo desventaja porque voy a soltar la sopa aquí contigo. Órale, güey. Pati Manterola. ¿Alguna vez fuiste infiel? ¿Con quién? ¿Y por qué? Eh... Pero no se vale decir el nombre, ¿verdad? O sea, si no. Sí, que lo diga. No, la canto. La canta, Pati Manterola. La canta. La canta. Pasa. Vamos a ver qué dice la rocola. Y la canción de Pati es... Ay, pues es que es así. Ay, banana de Garibaldi. En la isla de Jamaica Everybody loves bananas. ¿Puedo bailar aquí? ¡Mexicana! ¡Banana! 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 Ya hay que hacer el remix. Yo tengo una bolita que me sube y me van... ¡Bum! Exacto. ¡Bum! Pregunta ahora para el señor Francisco Céspedes. ¡Musica! Maestro ¿Es verdad Que estando en Cancún Sufriste un preinfarto? Ay El plátano Puede chupar O puede cantar O puede contestar Yo iba a un concierto No, no Yo pensaba que me iba a preguntar Algo perverso Ah, le cambio Le cambio la pregunta No, no, ya no se va Si no va a salir pedo Porque cada vez que Hacemos un error Tiene que Yo iba para un concierto Y me dio un dolor En el pecho ¿Qué hice yo? Llamé a mi médico Que es mi hermano De toda la vida Me duele el pecho Y me dijo No te montes en el avión Y luego monté en el avión Entonces ahí están Los periodistas Ahí, ¿no? En el aeropuerto Ya dijeron Que me había dado un infarto Era una mala digestión Esa es una respuesta Correcta Ah, pero sabe la respuesta Estaba la respuesta No, por eso Ah, ya, ya Me equivoqué Pero le creemos Te gusta No, no me gusta Yo sé que no Yo sé que no Vamos con nuestra siguiente participante La preciosa La reina La lechuza De quien es la máscara Pati Mantero La música de pregunta Dice ¿Por qué decidiste revelar Cuáles eran los integrantes Del grupo Garibaldi Que no cantaban Ni hacían playback? Ok, lo cuento Porque ellos lo contaron primero Ellos La verdad es que tanto Charlie como Bueno, y no, espera Charlie y Sergio No es que no cantaran Porque en vivo En los conciertos de Garibaldi Todos cantábamos Todos cantábamos En vivo Unos cantaban mejor que otros Entonces Y Charlie y Sergio siempre decían Cantan todos Y nosotros hacemos como cantamos Y entonces una vez me preguntan Es cierto que no cantaban Algunos de los integrantes Y yo dije Sí, pues sí, sí, es cierto Pero sí Se me ocurrió decirlo Pero ellos ya lo habían dicho antes Ellos ya lo habían dicho antes Una respuesta correcta Vamos ahora con Francisco Que está a su lado A su lado, güey Ah, exacto Hasta el pelo A su lado De Pati Mantero Señor Francisco Céspedes Díganos Que es lo más gracioso O vergonzoso Que le ha pasado En la intimidad ¿Qué es gracioso? O vergonzoso Yo creo que esos sentimientos No acaben ahí A mí la sorpresa La primera vez Yo estudiaba medicina Allá en un hospital Y le dije a una enfermera ¿No? ¿No tienes un crush con las enfermeras? Y esa estaba más buena que aquella Sí Oye Entonces empezamos a hacer el amor Y fue la primera vez Sorpresa que igual No es vergonzoso para nada Pero me dijo Pégame Y yo dije ¿Cómo, güey? Que me pegues Te digo, güey Por poco la mato No, para nada Y empecé Bueno, empezamos a hacer Y entendí esa vez Por primera vez Que eso podía suceder Muy buena respuesta de Francisco También muy buena respuesta De Pati Naterola Pero Las preguntas fuertes Aún no se las hago Vamos a hacer una pausa Y regresamos a esto Que se llama La chico 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 Gracias.